Feliz cumpleaños a mi santa madre Esta bonita canción sería una persona muy especial Hoy en su cumpleaños Espero que Dios te bendiga cada año de tu vida Tú, que me trajiste salmón Tú, que eres mi santa madre Te digo, ¿dónde está? ¿Dónde está la primavera? Esta para ti es tu cumpleaños Yo te dejo tanto, tanto amor que ahora Te regalo ya mi resignación Sé que tú me amaste y yo puedo sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta Que nunca te fuiste Que te has ido de viaje y nada más Y con tus recuerdos Cuando yo se muere y sé Le haré compañía mi soledad Quiero que mi ausencia sea en tus grandes alas Con las que tú puedas emprender Y ese vuelo alto De tantas escalas Que algún día tú me puedas Por perder Y aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaría mi modo Continuar Y hasta que los años Cierren mis memorias No me dejaré de preguntarme No me dejaré de preguntarme Que mi alma Que mi alma Se me va Sin todo Hoy en tu día Mamá Te quiero decir Que te amo Que papá y tú Mis hermanos Siempre están En mis pensamientos Y en mi corazón Que Dios los bendiga Que te den más años De vida Los dos Y aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaría mi modo Continuar Y hasta que los años Cierren mis memorias No dejaré yo De preguntarme ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que mi alma Se me mantigó Que mi alma Se me mantigó Con mucho cariño Con mucho respeto Soy Entre lugares No dejaré yo Con mucho cariño Se me mantivera Se me mantivera Con mucho cariño Se me mantivera adjusta